Bueno, estamos terminando todo lo que fue el tratamiento del caso la discusión que hemos hecho, el análisis, los aprendizajes y ahora bueno, Antonio nos va a dejar su impresión final de toda esta actividad que así como para ustedes comenzó en el campus virtual para él también comenzó en su oficina filmando y desarrollando materiales para poder realizar todo este proceso de análisis de casos y termina con este caso en vivo así que, ¿qué opinás todo esto? vos sos un profesional, también pasaste por la universidad y bueno, ¿qué te dejó todo este caso? ¿qué te dejó los alumnos, la participación? y por supuesto todo lo que se ha creado en esta atmósfera No, la verdad que el método del caso como lo hicieron ustedes hoy acá yo no te lo dije en broma, pero es verdad no se hace en todas las escuelas de negocios yo vengo a la UBA, después tuve la oportunidad de pasar por hacer un programa en Vitella justamente todos los métodos de review son de Zarda y no se trata de esta manera es mucho más frío, menos dinámico es un amigo, ¿eh? está todo, no, que es la verdad está todo a cargo del alumno de la preparación previa y no hay este video vuelta la verdad que esta dinámica me encanta me parece que para ellos es súper productiva y no se hace las escuelas de negocios que son de posgrado esta es una facultad de grado los chicos están terminando la licenciatura en administración están en un paso del atado así que los felicito porque aparte del sistema del aula es genial porque produce que la dinámica sea diferente todos nos vemos la verdad que los felicito a varios de los que pudieron armar realmente el aporte ha sido excelente y en cuanto a mensaje bueno, ustedes mañana podrán ser asesores tal vez pueden generar algún emprendimiento personal que después se transforme en una empresa o pueden ser CEOs de una compañía contratados como management como Nacho claro, exactamente pueden ser tranquilamente o como Ingrid acceder a un puesto de dirección de una compañía nacional o multinacional y los desafíos son grandes los desafíos son grandes y vamos a, me parece, a una tendencia que la calidad es lo que más se va a valorar para acceder a un puesto a un puesto de decisión así que la capacitación que están haciendo ustedes no la tienen que cortar tienen que seguirla y perfeccionados todo el día porque hay pocos profesionales capaces de realmente aportar soluciones concretas y hoy en las empresas se busca eso no solo la proactividad sino realmente que tengan la capacidad de aportar soluciones me parece haber cambiado el camino correcto y bueno nuevamente agradecerles el que ha aprendido hoy fui yo así que muchas gracias por todo lo que pasó este día me siento muy feliz de estar acá gracias a vos Antonio sos muy generoso y gracias en nombre de todas las autoridades de la facultad y modestamente de nuestra cátedra bueno, muchas gracias aplausos 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 aplausos